Otra cosa importante en el proceso permacultural de la granja de Mamalulu o en la granja integral, la pequeña granja de Mamalulu es que en un espacio muy reducido, muy pequeño, una hectárea, nos faltan 200 y pico de metros para tener una hectárea, estamos tratando nosotros de organizar todo el sistema para que sea verdaderamente armónico y productivo. Cuando empezamos a tener una población campesina en un sitio tan pequeño como este, tenemos que empezar a aprovechar todo, todo, que cada inversión que se haga, por pequeña que sea, tenga un ciclo. Aquí, por ejemplo, las cercas vivas son comida, esa comida puede ir a los cerdos, cerdos campesinos, cerdos sin cronograma, cerdos sin estar retados, aquí tienen que salir en seis meses, cerdos casi que felices comiendo lo que produce la finca. Después salen las excretas, van a un biodigestor, ese biodigestor produce un biogás, ese biogás va a la cocina y con eso se cocina parte de los alimentos. La demanda es tanta que el biodigestor no aguanta, pero resulta que tenemos parte de esa autonomía. Cuando esto no tenía ese turismo avasallador que llegó al eje cafetero, aquí se debía tranquilos, aquí se tenían los pollos, las gallinas, los conejos, las cabras, los ovejos, la vaca, la leche, el queso, la arequipe, el biogás, la yuca, la racacha, todo alcanzaba, pero como ya empezaron a llegar las visitas, empezó un proceso de extracción y ya la autosostenibilidad es parcial. Partamos de esa base, pero ¿cuál autosostenibilidad buscamos? Buscamos una familia campesina que estén los abuelos, ahí están, ahí queda una, que estén los tíos, mucha parte de la familia vive acá de los tíos, que estén los padres, están Hernando y la señora, que estén los hijos, ya profesionales todos dos, ya una para maestría, y ya están esperando la tercera generación o la cuarta, que es un bebé. Entonces cuando uno dice, ve, y eso en ese pedacito de tierra tan chiquito, en esa casa con ese patio grande y el patio es faldudo, pues imagínense, todo eso se hace acá. Tan interesante es que como les dije en un segmento anterior, esta es la primera piedra que se colocó en el eje cafetero para el desarrollo del agroturismo. No lo han querido ver así, no se preocupen, nadie está pidiendo nada, pero lo que tenemos que hacer es venir, visitarlos y aprender parte de ese conocimiento que se tiene en esta finca en temas de sostenibilidad y calidad de vida para el sector campesino. Ya nosotros entonces fuimos entendiendo que no solamente era plantas, para poder hablar de un sistema integral sostenible, digamos agropecuario, y evolucionamos un poco hacia lo que es la agroecología con animales domésticos también incluidos. Entonces, poco a poco fuimos introduciendo primero una vaca, después unos marranos, después unas gallinas, unos patos, peces, cabras, y ya le fuimos dando forma a ese sistema integral. Los animales domésticos para nosotros son muy importantes y los estamos trabajando desde un pilar o un fundamento permacultural que es mirar muy bien cuáles son los animales que necesito, qué es lo que yo necesito. O sea, yo no puedo tener acá, no debo tener animales que no me gusten. Entonces, los animales de la granja son para satisfacer, digamos, tres necesidades nuestras. La necesidad de pronto de algunos alimentos como huevos, carnes, leches, la necesidad de abonos orgánicos a través de los, o a partir de los excrementos y los orines de los mismos animales domésticos, y otra cosa que no se puede explicar con palabras que es como una cosa, un sentimiento, algo más espiritual, que es la compañía, que es la energía que estos animales, que estos animales al estar acompañándonos a nosotros pues nos van a transmitir. Para nosotros los animales domésticos realmente son muy, 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 muy importantes por el aporte de excrementos para mejorar las condiciones del suelo para poder tener más plantas. Hemos entendido que los animales deben de tener un entorno adecuado, un entorno, digamos, ambientalmente digno y sostenible también. Por eso hacemos los habitáculos, las construcciones, las casas de los animales, primero las hacemos en Guauda. Y segundo, les colocamos unos entornos vivos con plantas como el quiebra barrigo, el matarratón, la leucadena, el ramio, el sanjacinto, y esas plantas vivas que tenemos alrededor, inclusive en el techo, son alimento para ellas mismas. Entonces, para el caso de este aprisco, tenemos un techo vivo, una cubierta viva, donde estamos produciendo en este momento ramio, también producimos aquí encima un tubérculo que se llama cúrcuma longa o azafrán de huevo y botón de oro y este otro que se llama siempre viva. Estos materiales son alimento para los mismos animales y para nosotros inclusive, pero esto sale un techo muy agradable, no impacta el entorno y el animal seguramente se siente un poco mejor que si tuviéramos solamente una jaula de cemento o de hierro. Otra cosa importante en el proceso permacultural de la granja es que en un espacio muy reducido, muy pequeño, una hectárea, estamos tratando nosotros de organizar todo el sistema para que sea verdaderamente armónico y productivo. En esa hectárea nosotros hemos tenido la posibilidad de restaurar, por ejemplo, un acuífero. Aquí hay un acuífero que nos produce como casi 30.000 litros de agua limpia por día. Hemos trabajado mucho con el tema de las instalaciones de lo que se llaman tecnologías limpias, tecnologías apropiables o apropiadas, como son, por ejemplo, el tema de la energía solar. Hemos ya logrado instalar unos 11 paneles solares que nos ayudan mucho en la economía, en el tema energético. Hemos instalado un biodigestor, somos expertos en el tema de los biodigestores. No quiero ser inmodesto, pero trabajamos muy bien el tema de los biodigestores, que es una tecnología muy sencilla, pero muy importante para transformar los residuos que podrían contaminar el suelo o que podrían contaminar las aguas. Las transformamos nosotros aquí y captamos o capturamos el biogás. Ese biogás lo utilizamos para cocinar, todas nuestras construcciones, como hemos visto, son hechas por nosotros mismos, yo las diseño, con mi hermano las construimos, con la familia mismo las construimos. Y en esa hectárea hay plátano, hay frutas, hay yuca, hay cacao, hay café, hay caña, hay muchísima variedad, muchísima, muchísima variedad, e inclusive hasta tenemos una cabeza de gran ganado, una vaca. También ha habido un proceso muy importante en el tema de los suelos que ha sido transformar, porque como es una pendiente, transformar ese suelo en terrazas, como lo hacían los incas, para poder tener una mayor productividad, una mayor diversidad. Desafortunadamente, el tiempo en televisión siempre es muy cortico, pero no podría yo contarles todo lo que tenemos, así que los invito amablemente, cordialmente, con mucho cariño, que vengan y conozcan este proceso tan importante para ayudar a solucionar la problemática del minifundio en Colombia. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Quimbaya, vereda Palermo, muy cerca a Armenia, muy cerca a Montenegro, y nuestros teléfonos son 311-389-4646. También hay una página, es granjamamalulu.com, por ahí nos pueden encontrar, y a través de este maravilloso programa El Mundo del Campo, que siempre nos ha tenido a nosotros en cuenta y que nos ha ayudado desde siempre, desde los inicios, para que nosotros podamos ser vistos en todo el mundo. Muchas gracias por visitarnos y por tenernos en cuenta. Acá nosotros estamos en la capacidad de recibir universidades, de hecho nos visitan muchas universidades, con todas las temáticas, con todas las cátedras, con biología, con arquitectura, con sociología, con agricultura, con ingeniería ambiental, con ingeniería sanitaria, así que estamos abiertos para que nos visiten. También nos pueden visitar personas común y corriente, turistas. Aquí estamos con las puertas abiertas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!